estamos de vuelta levante en directe nos vamos a la ciudad de mallorca 1866 después de superar la peor epidemia de cólera de su historia los palmesanos se preparan para celebrar el carnaval cuando un brutal asesinato lo sume de nuevo en el desconcierto y en el pánico de esto nos habla malamar de tony monserrat es su nueva novela y hoy tenemos el placer de tenerlo hoy con nosotros en el programa qué tal tony bienvenido cómo estás muy bien pues muchas gracias muy contento de estar aquí con vosotros también este año con el nuevo libro un año dos libros después del éxito de isla negra supongo que fue lo que te llevó a meterte ya rápidamente en esta nueva historia no sí la verdad que sí es decir la buena acogida que tuvo isla negra la verdad es que me animó también la editorial que es place janés no como decías me animó a escribir no sólo este libro sino también a comprometerme para un tercero que en el que me estoy documentando actualmente no que será en menorca estás ya metido estás de lleno en la promoción de este y ya estás documentando te para el siguiente así es así es estamos presentando mallorca vamos a decir malamar y ya estamos en menorca entendiendo la realidad de la isla en esta década no que es la de muy apasionante de 1860 por lo que se ve es que nos vas a llevar por todas las islas no sé si después vas a hacer vas a cruzar hasta aquí hasta la península y quizá tengamos suerte también la verdad es que es una posibilidad es una posibilidad porque la verdad estoy descubriendo una época fascinante como te decía y una realidad tan diferente en ibiza por supuesto la la ibiza de isla negra es es opuesta a la actual la mallorca de mala mar también pues no tiene nada que ver seguramente que en menorca y en formentera nos encontraremos lo mismo entonces por qué no seguir a lo mejor descubriendo otros otros destinos o sea creo que al margen de de cada trama detectivesca y el interés que tiene para el lector de las novelas negras de averiguar quién es el asesino ambientarlas en unos entornos que no son desconocidos o familiares en cierto modo pero desconocidos a como eran hace 160 años pues creo que tiene mucho interés no porque es como una novela negra enriquecida vamos a decir en el heito que te ha costado más la documentación casi que escribir el libro es un reto no si es verdad es verdad porque digamos que tengo como este doble reto no por un lado una trama que sea capaz de mantener el interés del lector y que por lo tanto sea pues quiera el lector quiera seguir girando páginas y el otro gran reto como índices esa documentación es decir no me vale con 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 tener una idea de cómo es la realidad en este caso de mallorca o de palma de la ciudad en 1866 me gusta saberlo todo para poder describir de una manera lo más real posible el cómo era esa realidad no porque esa época que te llevó a escribir sobre mallorca de finales del siglo lo que me lleva a escribir sobre mallorca viene condicionado por el primer libro no la pregunta sería en todo caso de por tanto que me lleva a escribir isla negra en 1864 y eso es leer un artículo leer un artículo de prensa en el diario de ibiza en el que se hacía referencia al doble crimen del párroco de la iglesia de sant jordi en ibiza y de su criado entonces entendí que era un crimen por un lado real por supuesto eso me atrajo para 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 narrar una historia después que no había que no había así que no había sido resuelto lo cual también me daba pie a a crear una historia de ficción a partir de ese punto y luego lo que me llamó la atención fue precisamente esto el contexto histórico un un momento de la realidad de ibiza en ese caso en el que no tenía la menor idea yo que siempre voy de que soy muy vicenco y tal y cual pues no tenía ni idea de cómo era la ibiza de 1864 a raíz de ahí y como bien decías antes viendo la buena acogida que ha tenido es la negra pues hemos querido dar continuidad y por eso nos hemos traspasado a la mallorca de 1866 el lector aparte de tirar del hilo no de la trama que nos propones en cada novela pues bueno en este caso va conociendo también una mallorca que es desconocida y que no tiene nada que ver con lo que con lo que es ahora que es maravillosa también sí es verdad es decir como decíamos o sea piensa que en esta mallorca en concreto la ciudad de palma palma de mallorca en esta época estaba constreñida por las murallas toda la población toda la ciudad vivía dentro de las murallas dentro de lo que es ahora el casco antiguo de las avenidas y lo que es la franja marítima tenía 6 kilómetros la muralla vivían 53 mil personas 2000 murieron en esta epidemia de cólera de la que hablábamos convivía lo que era desde desde una aristocracia importante donde estaban las no casas que eran la élite no que también se reflejaba en la historia porque de hecho es familia indirecta de marc was que es el protagonista y convivía pues como te digo está esta aristocracia importante con los descendientes de los judíos conversos junto con una 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 gran cantidad de pobres en la inclusa sin ir más lejos que gestionaban las agustinas semanas del amparo había 700 niños entre 0 y 6 años que eran eran niños pues huérfanos no es una convivencia totalmente bueno o sea pues opuesta a la actual no una sociedad muy auténtica yo creo que en realidad todo era auténtico no o sea yo creo que el turismo es quizá lo que nos ha llevado a un poco a homogenizarnos y a perder nuestra identidad en cualquier sitio el turismo y al final el comercio no lo que decimos siempre de que vas por una calle comercial en valencia y puede ser igual que en palma puede ser igual que en madrid es lo mismo entonces creo que eran islas auténticas y bueno o sea pues muy particulares no cuéntanos que nos plantea porque claro en los protagonistas de isla negra afrontan un nuevo caso esta vez en en mallorca no como decías que es lo que pasa y que vamos a descubrir vamos a descubrir un crimen que por supuesto sucede en el capítulo 1 no en el capítulo 1 tenemos aguas que está celebrando el carnaval el dijous yerdé lo está celebrando en el círculo mallorquín lo que es actualmente la sede del parlamento de las islas baleares en esa gran sala entonces entra un guardia civil que de la mano de un mayordomo del círculo mallorquín va atravesando a la gente que está bailando hasta llegar al gobernador y transmitirle que han descubierto un crimen brutal en los balnearios que en esa época existían a los pies de las murallas en el en el muelle no entonces was que viene de investigar dos años atrás lo que era el crimen este real que comentábamos de san jordi de isla negra pues 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 tiene que afrontar este este nuevo caso no en este caso tendrá tendrá alguna dificultad añadida y se puede decir porque ese principio del libro que es que tiene ciertas reticencias por parte de las autoridades locales en que le ayuden no entonces tendrá que un poco buscarse buscarse la vida por su cuenta lo hemos dicho los mismos protagonistas antoni marqui y lucía cuáles son los temas que de los que habla está esta novela y cuáles van a ser los estados por los que pasa el lector leyéndola el lector tiene la sensación de que se retirar sentirá cierta simpatía por los protagonistas no sólo por estos tres sino que también por 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 los nuevos protagonistas porque también los hay que son locales no está pero pau que es un periodista precisamente que trabaja para el isleño que era un periódico real que se publicaba en 1866 está su ayudante que es tony petit que es un niño también de la inclusa que es muy espabilado entonces tiene contactos y sabe moverse por los entornos bajos no y bueno el lector que lo que pasará pues a partir de esta empatía que creo que puede sentir por los protagonistas bueno pues o sea pues por toda la aventura de la investigación que en realidad son dos investigaciones en paralelo una es la de huásc la otra es la del periodista la de pedra pau y como cada vez se van acercando más a lo que es bueno o sea pues el culpable del del crimen no en lo que nos ha preguntado tony si este está inspirado también en algún caso real o este ya es cosecha propia el isla negra como te comentaba así que estaba comentado en dos crímenes reales y lo que hacía era lo que hacía era explicar desde hecho desde cómo aparecen los cuerpos o sea eso real también en este caso está inspirado en un crimen posterior pero que pero que bueno ubico ubico en esta en esta ubicación en los balnearios como te decía es otra víctima distinta por lo tanto podríamos decir que es es una inspiración lejana verías isla negra y malamar y las que vendrán después convertidas a lo mejor en una serie de televisión o una peli sería un sueño obviamente o sea no puedo no puedo decir lo contrario me encantaría es algo a lo que no le no le presto demasiadas energías y demasiado tiempo a la hora de pensar hablaba con javier moro que me decía en su momento que que no me preocupara por el tema audiovisual que es un sector que necesita constantemente de de nuevo material no y que bueno si algún día pues alguien descubre la historia y le gusta lo suficiente pues porque no hacerlo no pero ya estoy suficientemente ocupado con los nuevos proyectos y con la escritura sabes bueno te iba a preguntar que si tenías algún actor pero si no has pensado mucho en ello alguien que te gustaría que protagonizar a una serie con no lo tengo claro todavía no lo tengo claro honestamente bueno pues para la próxima lo piensa si ya venga ok me lo dices oye que te dicen los lectores que ya se han sumergido en este en esta segunda novela por ahora me dicen que les ha gustado mucho la verdad les ha gustado sea el ritmo es algo más rápido seguramente que en isla negra les engancha desde el principio y bien la verdad es que también lo que me dicen es que es que es que no tan cierta evolución en la manera de escribirnos a que es como más madura también es verdad que la historia es más dura en este caso tenemos tenemos pues como decía o sea pues un cadáver que hay que describir tenemos unas escenas también que son bueno o sea pues más duras de las que había en isla negra que no es que sea naif precisamente pero que bueno o sea hemos hemos subido quizá un peldaño tienes presentación esta tarde a las 7 en la librería el imperio para quien quiera ir podrá charlar un te gusta a ti el rollo este de hablar con con los lectores de cosas que han descubierto que tú a lo mejor tampoco si mira es muy interesante es muy interesante el tema de hablar con los lectores la verdad es que un tipo de novela negra no está cualquiera en general digamos que el gran reto que tiene o sea es plantear un juego al lector no deja de ser un juego entre el lector y el escritor de la mano sea pues del investigador o sea el investigador es tu creación para descubrir a los culpables pero el lector y hablo también como lector lo que siempre deseamos los lectores es descubrir al criminal antes antes de que lo descubra el protagonista de la novela no entonces es este juego de ir dejando migas algunas de las cuales por supuesto porque si no sería hacer trampa pues son las buenas y a partir de aquí pues el lector tiene que ir construyendo y descubriendo no entonces hay veces en las que el lector te plantea unas situaciones o unas sospechas que ni si te habían pasado por la cabeza y que dices pero esto es formidable no o sea la riqueza no o sea pues el abanico a veces de posibilidades que tú ni siquiera te planteas pero es muy divertido hablar con el lector siempre esta tarde a partir de las siete presentación en la librería imperio tony monserrat ha sido un placer tenerte hoy en el programa igualmente un placer y te esperamos en el siguiente para descubrir menorca no menorca espero que descubráis conmigo también muchísimas gracias gracias a vosotras gracias